. Nazarena Vélez arrancó el 2019 recargada, Flor es una imbécil y cede val un pelot. . La mamá de Barbie Vélez aseguró que le tuvo que pagar solamente 3 mil pesos al hijo de Carmen Barbieri por la demanda por calumnias e injurias que le hizo meses atrás. . Nazarena Vélez no da el brazo a torcer. Luego de que Florencia de la V, en su afán por defender a Federico Valle. . Diera por comprobado que el hijo de Carmen Barbieri jamás le levantó la mano a Barbie Vélez, la actriz y productora redobló la apuesta y a base de insultos volvió a la carga. . Durante un móvil con Los Ángeles a la mañana, Nazarena se refirió una vez más a la denuncia por violencia de género que le hizo su hija, Barbie Vélez, a Fedeval. . . La sociedad la condenó. Pero las cosas cambiaron un montón y hubo mucha gente que le pidió disculpas a Bárbara, detalló. . . . Y siguió, lo que yo siento es que nadie reparo en los golpes de Barbie, tenía moretones en el cuerpo. . . . Me da bronca que se callen algunas cosas, la pasó mal, no tiene el aguante mediático que tengo yo. Tengo que entender que la justicia lo absolvió a él como golpeador. . . Según explicó la propia Nazarena, a partir del fallo de la justicia, todo el mundo tiene derecho a no creerle a Bárbara. . . . Así lo decidió el juez, se hicieron todos los peritajes y esa es mi bronca. Yo decidí pagarle en vez de pedirle disculpas, sostuvo. . . En esa línea, detalló que el hijo de Carmen la quiso llevar a un juicio oral para que le pida disculpas públicas, algo que aún no logró. . . No le voy a pedir disculpas en mi vida, así tenga que perder la casa nuevamente. . . . La justicia puso un monto máximo de 60 lucas, pero se cerró con 3 mil pesos porque por calumnias e injurias es civil, no penal, describió. . . En medio de la conversación, De Brito puso al aire una nota de Federico Bal en la que hizo un gesto, sobre el final, que hizo enfurecer a Nazarena. . . Y es que al ser consultado sobre si creía que hablaban mal de él solo por prensa, Bal contestó. . . . Les sirve. Si no ¿por qué le darían un móvil a Estefi o las demás? . Retruco. . 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 Estoy caliente por el móvil donde dijo que le creía a todas las mujeres, menos a Barbie Vélez. . SOS una pelotuet querida, una imbécil. ¿Desde cuándo estás en el colectivo? Disparo, muy molesta. . Y sentenció, ¿desde cuándo estás hablando y tratando de ponerte la bandera en defensa de las mujeres?. Entonces que no se ponga con la banderita y el pañuelo verde a decir que les crees a todas las mujeres. . Es una estúpida, porque no le cree a todas las mujeres, porque si le tocan a su amigo deja de creerle a todas las mujeres. . Nazarena Vélez arrancó el 2019 recargada, Flor es una imbécil y cede balum pelot. . La mamá de Barbie Vélez aseguró que le tuvo que pagar solamente 3 mil pesos al hijo de Carmen Barbieri por la demanda por calumnias e injurias que le hizo meses atrás. . 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 En medio de la conversación, De Brito puso al aire una nota de Federico Vald en la que hizo un gesto, sobre el final, que hizo enfurecer a Nazarena. Y es que al ser consultado sobre si creía que hablaban mal de él solo por prensa, Vald contestó. Les sirve. ¿Si no por qué le darían un móvil a Estefi o las demás? Retruco. ¿Por qué le darían un móvil a Estefi o las demás? Retruco. Ahora, el actor sonriente hizo un gesto con su rostro que enfureció a la productora. ¿Qué pelotú? Pedante. Escucharle la pelotudez que se puso a hablar primero me enferma y después escucharlo recién diciendo Ed. Es un pelotú. ¿Viste cuando vos decís este tipo se zarpa de pelotúet? ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú se ríe cuando dos segundos antes decía cómo pueden hablar de la obra? La suya, nuevamente juntos, si no la vieron. Pedazo de estúpido, lo que acabas de decir lo borrás a los dos segundos con una sonrisa delirando mi laburo. Tiene contradicciones constantes. Por último, Naza volvió a hablar de Florencia de la V, a quien no dudó en tildarla de pelotúet luego de asegurar que no creía en el relato de Barbier. Estoy caliente por el móvil donde dijo que le creía a todas las mujeres, menos a Barbier Vélez. ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú? Sos una pelotúet querida, una imbécil. ¿Desde cuándo estás en el colectivo? Disparo, muy molesta. ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú? Y sentenció, desde cuándo estás hablando y tratando de ponerte la bandera en defensa de las mujeres. ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú? ¿Qué pelotú? Es una estúpida, porque no le cree a todas las mujeres, porque si le tocan a su amigo deja de creerle a todas las mujeres. ¿Qué pelotú? Lo que ves a todas las mujeres.